¡Ay Dios! ¡Se me anda cayendo la ropa! ¡Se me anda cayendo la ropa! ¡No puedo! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal. Bienvenidos a Silvia en tu vida. Hoy tenemos un haul de Shein, mi tienda favorita, y les tengo un cupón de descuento que lo pueden utilizar en todas partes. Lo pueden utilizar en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, en España, Perú, Colombia. Aquí les voy a dejar el cupón de descuento por si gustan utilizarlo. Les tengo un videíto de varias prenditas, como suetercitos, algunos vestiditos. Aquí pueden ver, hay mucha variedad, como pueden ver aquí, tengo varias prendas que les voy a mostrar ahorita. Cada una les voy a ir explicando más o menos que me gusta, que no me gusta. Ustedes saben que mi estilo es así como muy normal, como suetes, pantalones, así como un poquito informático. Normal, pero a la vez como cómoda, porque a mí me gusta siempre andar calientita. Así que comenzamos con el video, mis amores, bienvenidos. Bueno, mis amores, lo primero que les voy a mostrar es este suetercito blanco con negro, que está tan bonito. Este yo me lo puse hace como un mes en un blog. Les digo que esta ropa me la mandaron hace mucho tiempo. La tenía esperando también que ellos me dieran la autorización, porque esto es para spring. Así que les voy a dejar todos los enlaces ahí en la cajita de descripción. Este está bien calientito y no es muy grueso. Puede servirte como para primavera o depende, si no eres muy calorienta. Bueno, si eres friolenta como yo, este está perfecto hasta para el verano, yo creo. También me pedí esta blusita verde que está tan bonita. Es de manguitas largas, pero esta sí es de la tela bien transparente. Me gusta el diseño y me gusta porque tiene mucho color, con unos jeans, se mira bonita, me encanta. Y me encanta también que estén las manguitas por si está una tardecita, está fresco, queda perfecto. Pero como les digo, si no está tan caliente, les puede servir porque esto es transparente. Es la tela muy delgada, esa tela que dura mucho. También me pedí este sueter rosita que está tan bonito. Este yo me lo puse en un video que les hice de compras. Algunas de ustedes me estaban preguntando si se había roto de aquí. No, este es el diseño que tiene el suetercito. Pueden ver las mangas. Aquí tiene como estas aberturas, así como que se ve que está roto, pero no. Eso es como el diseño y está tan bonito. Y este les voy a decir que es una tela que es de la que dura, no. Es una tela que se siente que rápido se va a echar a perder. Ya está lavado este sueter. De hecho, la mayoría de ropa que ven aquí yo ya la lavé porque la usé antes. Yo siempre la uso antes la ropa hasta que después les hago el video. Siempre me gusta utilizarla, pero este está bien cómodo, bonito. Yo me lo puse con una blusita porque está abiertito de aquí atrás para que lo tomen en cuenta. Miren este sueter, qué precioso. Miren el detalle que tiene aquí del corazón con este diseño de leopardo. Está preciosísimo, miren. También yo ya me lo puse. Está bien bonito, bien cómodo. Me encantó. Me encanta porque está bien calientito. Y este diseño me fascinó, mis amores. Así que este se lo súper recomiendo. Este también viene en talla chica, pero sí se ve un poquito grandecito. Pero está muy bonito, vean. Muy precioso. También me pedí esta otra playerita. Esta es bien sencilla. Esta me gusta para cuando ya llega el verano con unos shortsitos para andar cómoda en casa. Dice love. Y miren, el diseño está bien bonita. Estas son súper económicas. Me parece que 7 dólares, pero están súper baratas y están bonitas. Son de algodoncito, están bien padres. Así que esta me gustó mucho el diseño que tiene. Me enamoré de este sueter. Este sueter me lo puse para un en vivo que les hice hace como 3 o 4 semanas, no recuerdo. Este está tan bonito. Tiene unas florecitas aquí. El diseño está bien padre. Y este es delgadito. El rosita, la tela de rosita es diferente a este. Este es como la tela más delgadita. Este también ya está lavado y miren, no se maltrató para nada. Quedó bien bonito. Así que este está padre. Me encanta el diseño de las mangas. Son de las mangas esas bien amplias. Y está tan bonito el color. Está bien bonito, mis chicas. Muy bonito este color. Me fascinó. También me pedí este. Este me lo puse ya hace dos meses, creo, o un mes y medio también en un vlog. Este ya me lo vieron. Yo tengo un canal de vlogs por si quieren seguirme. Aquí les voy a dejar el enlace. Pero casi toda esta ropa ya me la vieron en el canal de vlogs. Y es lo bonito. También que ustedes me la miren puesta porque así se dan una mejor idea de cómo luce la ropa. Y yo la ropa casi toda la que me manden yo la uso luego. Yo siempre la estoy utilizando. A mí me gusta ponérmela porque digo, ¿para qué guardarla? Hay que usarla ahorita, mis amores. Así que yo siempre luego me la pongo. Y este está súper bonito. El color está muy precioso. Me encanta. Me pedí esta otra blusita negra. Esta siento como que está muy ancha. Esta es en talla small, pero la siento como muy grande. No sé, es mi impresión, pero así es. Es holgadita, pero sí siento como que me quedó demasiado grande. Pero está bonito el diseño. Me gusta como para ponértela con unos pantaloncitos o un chorcito. Depende como quieras o qué tal es tu clima. Está bonita, pero les digo que la siento un poquito grandecita. La tela está súper buena. Me encanta la tela. De este estilo de blusas yo me he pedido como tres diferentes colores. Tengo en colores de cremita. Luego me parece que tengo una como verde. Y ahora me pedí esta rosita oscurito. Me encanta este diseño de este tipo de blusas. Me siento como que quedan muy bonitas. Son como cómodas, frescas y a la vez calientitas por el material de la tela. Estas me encantan. Esta también ya me la puse antes y está muy bonita. Me gusta mucho este modelo. También me pedí este cardigan que está precioso, mis chicas. La verdad que este cardigan está bien bonito y está bien calientito. Miren, este ya me lo puse en un video. Les digo que toda la ropa ya me la puse antes. Este está súper calientito. Me gusta el diseño que tiene con una blusita negra abajo, unos pantalones de mezclilla. Y se mira tan bonito. Y lo mejor es para ponértelo en las mañanas que si está frío con esto te protege el fío. O una tardecita. Así que este me encanta también. A mí me gusta mucho este estilo de leopardo. Y ustedes cuéntenme ahí en los comentarios. ¿Les gusta este estilo? A mí sí me fascina. Siempre me ha gustado. No sé, se me hace como bonito. Se me hace que combina con todo también. Pero de nuevo, cuéntenme ustedes qué piensan. ¿Les gusta este estilo o no les gusta? Cuéntenme ahí. También me pedí este otro cardigan. Este me falta ponérmelo. Este sí no me lo he puesto para nada. Pero en uno de estos días me lo verán. Así que si quieren ir a mi canal de vlogs, ahí me lo voy a poner. Pero está bonito el color. Miren, muy este neutro. Así puede combinate con cualquier blusita que le pongas abajo. Me fascina. Y me pedí dos vestidos. Me pedí este verdecito que está tan bonito. Miren, ese se me hace muy, muy padre. Y este tipo de vestidos se me hacen perfectos. No importa la edad que tengas. Si eres jovencita, si no eres jovencita. Si eres mayor. Se me hace que se ve bonito como para ahora, para el verano. Porque está decente. Tiene sus manguitas. No es cortito que vas a enseñar toda la pierna. El diseño de aquí a este lado también me gusta. A mí me gusta ponerme vestidos. De hecho, yo siempre me pido casi uno o dos vestidos. Porque me gusta ponérmelos. Me gusta de repente si uno que sea sale a algún lado. Que últimamente no se sale a muchos lugares, ¿verdad? Pero cuando de repente tienes alguna reunión como antes. Así un vestidito para un ratito salir afuera. Se ve bonita uno. Se ve arregladita. Y me gustan. Me gustan, la verdad. También me pedí este otro suéter. Miren, mis amores. Ese está tan bonito. Pero este sí es calientito. Este sí es como más como para este otoño o para invierno. Ahorita siento como que sería muy caliente. Pero me gustó mucho el diseño. Tiene perlas aquí alrededor. Es de cuello alto. Y como es largo, te lo puedes poner hasta con unos leggings que cubre así. O unos pantalones de mezclilla. Pero con leggings se miraría bien. Porque miren, está larguito. Está muy bonito. La tela preciosa. Este sí está nuevo. No me lo he puesto. Todavía no. Pero un día de este me lo pongo. También me pedí este de colores. Este no sé. Como que lo miré bonito. Pero a la vez como que siento que es demasiado color. Ya a mí me gusta este color. Pero no sé. Como que ahorita que lo veo digo. Siento como que es mucho color. Siento como que demasiado así. Como que este me gusta como para decoración. Como si fuera para unos cojines o cosas así. Porque miren, el color está muy bonito. A ver, voy a ver si me gusta, como me queda. Yo les digo. Les pongo ahí. Si me gustó, no me gustó. Mis amores, también me pedí este par de tenis. Que disculpen. Creo que están un poquito sucios. Porque estos sí ya me los he puesto. Y están bien cómodos. Miren. Se miran muy bonitos con los jeans, con chorcitos. Así que están bien, bien a gusto. Y bueno, mis amores. Hasta aquí el video. Espero les haya gustado. No se olviden que tengo un cupón de descuento. Que aquí se los voy a dejar también. Siempre, siempre en la cajita de descripción. Les dejo todos los enlaces. Y les dejo el cupón de descuento por si lo quieren utilizar. Cualquier pregunta que tengan, déjenmela saber en los comentarios. Gracias por estar aquí en mis videos. Dios me los cuide. Me los bendiga. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Bye, bye. Adiós. Bye. Bye.